¡Hola Spider fanáticos! ¿Listos para los sentimientos encontrados? Tras ver Morbius, estoy seguro de que muchos quedamos confundidos con la nueva mezcla de universos que están formando por acá entre Sony y Marvel. Y después de ver Multiverse of Madness, quizá esto se vuelva aún más complicado, pero ya habrá momento para eso después. En consecuencia, aparecieron nuevas personas que teorizan qué es lo que está pasando, y si bien este sería un buen tema para despertar al Evil Emilio que hay dentro, la verdad es que quiero analizarlo de una forma un poco más fría para tocar varias cuestiones. Tras ver la última película del vampiro viviente, es claro que hubo una confusión muy fuerte con respecto a qué continuidad es a la que pertenecía esta película. Y las que parecían ser cintas que eran spin-offs sin importancia del UCM terminaron en algo muy diferente. De primeras hay que dejar claro que el venoso y el morboso comparten el mismo espacio, esto confirmado por el director Daniel Spinoza de Morbius. Sin embargo, nadie ha descansado hasta tratar de conectar este con otros universos creados con anterioridad, o sea, el de Sam Raimi o el de Mark Webb, en especial este último. Las especulaciones no han parado de ninguna forma. Hoy vamos a checar si esto es posible, o al menos si las conexiones que está armando toda la pandilla realmente tiene algo de sentido. Ok, para comenzar, una pequeña recapitulación. Morbius se convirtió en un chupasangre que aparenta usar sus habilidades con responsabilidad. No se plantea para nada aquella maldad en su interior ni que sus intenciones sean cuando menos peligrosas para la ciudad. De hecho, el segundo acto de la película trata de detener a una persona que está aprovechándose de sus nuevos poderes. Pero al diablo la coherencia, en la escena poscréditos una grieta del multiverso se abre, lo que atrae a Adrian Toomes directo al universo de Sony desde el universo cinematográfico de Marvel. Tras quedar libre, ya que aparentemente ahí no existe una variante o al menos no está identificada como un criminal, este se reúne con Michael para ofrecerle una extraña alianza, la cual no se deja claro del todo si es contra Spider-Man o cuál es el propósito de dicha agrupación. A ver, dejemos clara una cosa. En numerosas ocasiones se ha dejado claro que en este mundo, el de Sony, hay un hombre araña. Primero con la declaración de Richard Wink, escritor de la película de Kraven, y luego con el director de Morbius, que también menciona que hay un arácnido entre estos edificios y que deberíamos conocer su identidad pronto. Sin embargo, su ausencia tanto en referencias como apariciones directas, comienza a parecer muy sospechoso. Los acontecimientos de la película de Venom se desarrollan en San Francisco. Eddie Brock parece no saber de la existencia del trepamuros en Nueva York. Esto da a entender a través de la escena poscréditos de No Way Home. Y aquí tenemos un enorme problema, porque sabiendo que es periodista, su trabajo es estar enterado de todo. Y con internet es raro que no sepa de la existencia de un tipo que trepa paredes. En la primera película se explica que sí estuvo en Nueva York trabajando en el Clarín. Sin embargo, tras un acontecimiento extraño por lo extremista que era, lo corrieron y acabó en San Francisco. Sin embargo, en Let There Rick Arnash vimos cómo ya existe una división del periódico en San Francisco, lugar donde acontecen las dos cintas del Venoso. Freno aquí. Esto ya confirma en todo su esplendor que aquí no existe nada del universo de Sam Raimi, ¿de acuerdo? A pesar de que el logo de la segunda película en el Daily Bugle se vea casi igual. De hecho, hay dos versiones de John Jameson que no se parecen y dudo mucho que sean las mismas. Así que descartemos este universo por completo. Volviendo con Venom, cuando este llega al UCM parece sorprendido al escuchar que otras personas con superpoderes andan rondando, lo que deja claro que en su universo él fue el primero y al desarrollarse su primer cinta en 2018, también tendría poco sentido que fuera el universo de Mark Webb, ya que de acuerdo con fechas podemos determinar que la historia de Eddie Brock se desarrolló en 2018 y la de The Amazing Spider-Man 2 en 2014, ya que es cuando murió Norman Osborn. Además, en dicha película parece que había incluso debate sobre el papel que tenía el Hombre Araña en la ciudad y cómo ayudaba a la gente, mientras otros lo creían un criminal, cosa de todos los días en el personaje. Así que estos eran totalmente conscientes que había un tipo trepando muros, volteando personas con sus telarañas y demás. Así que el hecho de que Eddie se sorprenda con todos estos detalles, no tiene sentido que sea el universo de Mark Webb. ¿Quieren más? Pues tengo más. Cuando Harry Osborn explora los archivos de Oscorp, podemos ver que existía un contenedor de Venom. O sea que aunque esa escena de la sustancia estaba eliminada, en realidad Oscorp sí contenía al simbionte dentro de las instalaciones. ¿En alguna parte? ¿Alienígena o creado de forma artificial como en el universo Ultimate? ¿Quién sabe? En la misma lista también encontramos un apartado del Dr. Michael Morbius, lo que indicaría que trabajó en Oscorp. Sin embargo, en la película de Jared Leto, no solo no hacen mención alguna a la empresa malvada de The Amazing Spider-Man, la cual estaba en todos lados, hay que recordar esa parte, sino que el Dr. trabaja en Horizon Labs. Así que no, no hay forma en la que el universo de Venom sea de ninguna manera el de Andrew Garfield. Y un comentario para aclarar, si hay algún elemento que salió en el tráiler o en el set de filmación y no está en el corte final, no lo puedo tomar en cuenta dentro de este análisis. Ya que si bien había carteles de dónde está Spider-Man o en el tráiler aparecía el graffiti del Hombre Araña con la leyenda Asesino o la torre de Oscorp, estos fueron eliminados totalmente de la cinta, por lo que no chicos. No pasó, no están, no existen. No busquen conexiones donde no las hay. Me recuerda cuando pensaban que la cinta de Life era una precuela de Venom, claro, a menos que les valga todo lo que ya se presentó y den fanservice vacío, porque puede suceder. Entonces, ¿quién es el supuesto Spider-Man del universo de Sony? ¿Existe? A ver, tenemos que recordar una cosa muy importante. Tanto Morbius como Venom, Let There Be Carnage recibieron constantes retrasos. Originalmente El Morboso estaba preparada para estrenarse en julio de 2020, hace casi dos años. ¿Y saben qué estaba pasando mientras se encontraban en preproducción y producción de esta película? La relación de Sony y Marvel se encontraba en constantes conflictos por los derechos cinematográficos del arácnido. Por ende, es lógico pensar que el plan original era quitarles al Hombre Araña de Tom Holland a los chicos de Marvel Studios, en caso de no llegar a un acuerdo e incluirlo solo en su universo. Sin embargo, esto no pasó y se llegó a un nuevo contrato, por lo cual tenemos No Way Home. Y mismo que obligó a Sony a modificar notoriamente tanto Morbius como Let There Be Carnage para que de esta forma pudieran conectar lo sucedido ahí con el hechizo de Doctor Strange. El plan original no era utilizar el multiverso, era tomar al cabeza de Red y hacer como que nada hubiese pasado, aunque no pasó dadas las circunstancias. De hecho, tanto Tom Hardy como Jared Leto ya han manifestado interés e incluso seguridad porque el Spider-Man de Tom Holland se enfrenta a sus personajes, y lo han afirmado como que es un encuentro que sucederá de forma inminente, por lo que nuevamente no existen planes por el que otro universo arácnido tome su lugar. De cualquier forma, ¿es posible? Bueno, sí. Aunque no hay una explicación a esto y aunque podemos considerarlo como un hueco argumental o de continuidad entre Morbius y No Way Home, el que Vulture saliera de su universo aún tras revertir el hechizo parece dejar claro que las cosas no se resolvieron como creímos. Quizá tengamos respuestas a través de Multiverse of Madness. A lo que quiero llegar es que la única forma en la que el Spider-Man de Andrew Garfield o el de Toby o hasta el de Tom se enfrente a lo que parece ser una nueva agrupación de los Sinister Six, será si alguno de estos o los tres saltan a un universo ajeno al de su origen. No sé, siento que estaría forzado, pero ¿tú qué opinas? Lo de Morbius y Vulture tampoco es que tengan mucho sentido de cualquier forma. En fin, la conclusión es que con las pruebas que hemos presentado podemos determinar que lo que sí sabemos y está confirmado es que tanto Venom como Morbius no forman parte de ningún universo cinematográfico existente con anterioridad. No hay forma de conectarlos de una manera en la que no sea un hueco. A últimas, Sony tuvo un plan de contingencia, pero lo ejecutaron antes de conocer los resultados de su alianza con Marvel, por lo que ahora toca adaptarse. La cinta de los seis siniestros es un proyecto que se sabe tienen desde hace mucho tiempo en el horno y no han sabido cómo desarrollarlo, pero parece que encontraron la forma de hacerlo de una vez por todas. Aunque nuevamente, todo parece indicar que el Spider-Man de Tom Holland es el objetivo. Pues si Vulture es el líder de dicho equipo, ese debe ser su único motivante, pues otro arácnido no le ha hecho nada y estaría forzado. Hay mucho que procesar, pero me gustaría que me comentes tu opinión al respecto. ¿Será que sí hay un hombre araña en el universo de Sony o solo hay humo con el cual esperaban vender esas películas y no han sabido cómo resolverlo? No olvidemos el contenido eliminado de Morbius, que no es poco. Y con la declaración reciente del director donde dice que no sabía que la escena del graffiti estaba dentro de su película, ya nos hace pensar que el estudio está malabariando ideas a ver si sale algo bueno de todo esto.